Un hotel fue clausurado en el centro de Guayaquil. El lugar era utilizado por trabajadoras sexuales que frecuentan la zona del barrio Garay y sus alrededores. La intendencia de policía allanó la noche de este martes un hotel ubicado en el sector de las calles Hurtado y Esmeraldas, cerca del barrio Garay, donde según investigaciones policiales, llegaron a determinar que sus habitaciones eran utilizadas de manera irregular por personas que ofrecen servicios sexuales en las inmediaciones de la avenida 9 de octubre. Hemos intervenido un hostal en la zona donde teníamos denuncias que se estaba llevando a cabo la prostitución. Los hostales no pueden permitir ese tipo de actividades porque tienen otro tipo de fin, sin embargo, alquilan las habitaciones por momentos y permiten que la prostitución prolifere en esta zona. En este hostal en específico hemos encontrado dos habitaciones donde se estaban llevando a cabo actividades sexuales, heterosexuales y heterosexuales, y además estas personas no estaban identificadas. Esa es una falta que ha cometido el establecimiento porque todas las personas que ingresan al establecimiento tienen que estar debidamente registradas. La inseguridad en la zona, donde en los últimos días se ha denunciado una serie de asaltos y robos, obligó a la policía a intensificar su trabajo para controlar sobre todo la presencia de personas que ofrecen servicios sexuales, quienes utilizan este hotel para atender a sus clientes. Se han realizado ya operativos constantes con el objetivo de mermar el índice delincuencial aquí, obviamente gracias al apoyo constante de las autoridades, Policía Nacional, el día de hoy tenemos un resultado positivo, la clausura de un hotel que estaba direccionado a hacer otras actividades, más no a lo que normalmente tiene que hacer un hotel. Por orden de la Intendencia de Policía, el hotel quedó clausurado, puesto que durante el allanamiento se detectaron varias irregularidades, sobre todo el mal uso que estaban dando a los permisos de funcionamiento, ya que no eran las actividades para las que estaba autorizado. Leonardo Flores, TC Televisión.